Muy buenas familia Ortiz Banera y bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy os voy a enseñar a hacer tres tipos de injertos, concretamente injerto taladro, que es un injerto un poco raro, injerto tipo inglés y el injerto de escudete, que este último recibe muchos nombres. Si queréis saber cómo hacer estos tipos de injertos, os invito al vídeo por completo, recordad suscribiros para no perderos ninguna de las novedades que están por venir y ahora sí, sin más dilación, ¡empezamos! Vamos a comenzar con el injerto tipo taladro. Es un tipo de injerto un poco raro y yo creo que bastante antiguo. Para mí va a ser un experimento, ya que nunca lo he probado, pero sí he visto cómo lo hacían y me di cuenta que este tipo de injerto agarra con bastante facilidad. A diferencia de otros, creo que este, sin lugar a dudas, es de los más sencillos. Eso sí, siempre que sepas hacerlo correctamente. Voy a enseñaros cómo aprendí yo en su día y lo pondremos en práctica. Vamos a ponerlo en práctica con esta higuera que tengo aquí, que es una variedad valenciana y le voy a injertar esta, que es una variedad que se llama higuera panache. Si queréis, en un futuro vemos la evolución de este injerto y qué tal se dio. Como su nombre indica este injerto de tipo taladro, vamos a precisar un taladro. Aquí os tengo que recalcar algunas cosas muy importantes. La primera es que la broca sea del mismo grosor o lo más parecido posible a la púa que vamos a injertar, ¿vale? Como esta de aquí. Yo no he encontrado una más grande, así que utilizaré esta y ya me las apañaré. Pero muy importante que quede lo más encajado posible. Por otro lado, también tendremos que desinfectar la broca. Esto con todas las herramientas. Si no, el injerto puede fallar. También muy importante que no se me puede olvidar es que si usáis un taladro eléctrico, que tenga regulador de velocidad. Si no, intentar utilizar uno de batería, ¿vale? Que son más flojitos. ¿Por qué os digo esto? Porque uno eléctrico es muy potente, este por suerte se puede regular la velocidad y si hacemos el agujero muy fuerte, lo que va a hacer a esas revoluciones es quemar la madera. Entonces el injerto tampoco agarrará. Bueno, dicho todo esto, voy a preparar la varilla de injertar. Preparo el agujero, desinfecto todo, lo clavo para que lo veáis todo paso a paso y ahora os cuento más cositas sobre este tipo de injerto. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Mirad cómo ha quedado familia nuestro injerto tipo taladro. Yo creo que está muy bien. En cuanto a la profundidad, al final he puesto 2 centímetros a la varilla o lo que hemos clavado en la higuera que ha recibido el injerto. No he puesto 4, como era mi idea principal, porque me daba miedo quemar lo que viene siendo la higuera, ¿vale? El hoyo. Como os he dicho antes, si nos pasamos de vuelta, si lo quemamos, la varilla no va a injertar ni de broma. Por otro lado, por fuera, para protegerlo de la lluvia, de la humedad o de los agentes externos, tenemos que poner alguna cinta, como es mi caso, ¿vale? He puesto esta cinta de aquí de injertos. Se puede poner masilla cicatrizante, si tenéis, sería lo ideal. O incluso plastilina de esta de críos sin ningún problema. Luego, más adelante, cuando vemos que las yemas han hinchado, yo en total le he dejado, creo que esta de aquí atrás no se ve, pero bueno, tiene una, dos y tres yemas, ¿vale? De la higuera panache. Cuando estas vemos que estallan y empiezan a sacar hojas y ya parece que nuestro injerto ha agarrado, pues se lo podemos quitar sin ningún problema. Otro truco para que crezca correctamente es darle un poco de ángulo, ¿vale? Un poquito. No hace falta ponerlo muy inclinado, simplemente que no esté horizontal del todo, ¿vale? Horizontal aquí sería por esta zona. Esto lo hacemos para que la planta crezca y la savia se mueva correctamente. Por cierto, si te está gustando mi trabajo, recuerda suscribirte para no perderte nada. Deciros que existen muchos tipos de injertos. Mi consejo es que lo practiquéis con lógica, con mucho cuidado, ya que las herramientas suelen ser cortantes. Y este tipo de injerto, por ejemplo, aplicando la lógica, yo no se lo pondría a un frutal pequeñito, ¿vale? Le hacemos un taladro y lo destrozamos. Pero bueno, cada cual que aplique lo que quiera. Con esto que os he enseñado hoy, ya sabemos hacer un injerto tipo taladro. En un futuro, si queréis, os enseñará la evolución de este. Y bueno, dicho todo esto, vamos a ver el siguiente tipo de injerto. Ahora veremos cómo hacer un injerto inglés en el peral. Yo lo voy a injertar en este peral porque es de la variedad de conferencia y nunca me ha dado fruta. Lleva ya creo que dos años conmigo y no ha dado. Sí que ha dado flores. De hecho, veréis que está apuntando flores, pero no cuajan. Intuyo que es porque le faltan horas de frío, como me dijo un amigo que es un adicto a los perales. Pero como no lo tengo claro, voy a injertar una variedad más productiva, concretamente variedad tendral. Y si veo que da tendral y no da peras conferencia, pues seguiré injertándolo. ¿Que da conferencia y tendral? Pues dejaré las dos y hasta tener dos tipos sin ningún problema. El injerto tipo inglés, deciros que es bastante sencillo. Aunque este requiere un poco de maña. Si le ponemos nivel a los injertos, el primero que vimos, el injerto de taladro, sería el más fácil. Este sería nivel básico. Y el siguiente injerto que veremos será nivel medio. Para elaborar el injerto, usaremos una vara con un grosor similar al porte injertos. Mirad, esta que tengo aquí es perfecta. El porte injerto simplemente es la rama donde queremos hacer el injerto, la que va a recibir la varita esta. Por otro lado, deciros que cuando hacemos el injerto, siempre quitaremos las yemas que queden por debajo. Y a la rama porte injertos le haremos un corte hacia arriba de un tamaño que no sea inferior a 4 centímetros. Intentar no hacerlo muy pequeño porque si no, no va a encajar y lo más seguro es que el injerto no agarre. A la rama que vamos a injertar, la podemos poner así boca abajo y hacerle lo mismo, ¿vale? Un cortecito hacia arriba de unos 4 centímetros y listo. Suponiendo que ya tengamos el corte listo, este lo tenemos que dividir en tres partes. ¿Cómo se hace esto? Pues muy sencillo. Imaginad que el corte es desde aquí, ¿vale? Desde la yema hasta aquí abajo, ¿vale? Es un ejemplo. Luego lo haré y lo veréis paso a paso sin ningún problema. Pues si el corte es esto, lo dividimos en tres partes, sería una parte, dos y tres. ¿Por qué os explico esto? Porque en la parte más alta, ¿vale? Más o menos por aquí, haremos un corte hacia abajo. Y en la rama que queremos injertar pasaría lo mismo, ¿vale? Si la dividimos en uno, dos y tres, el corte iría por aquí hacia arriba. ¿Por qué hacemos esto? Para que quede como una lengüeta, la cual luego va a encajar perfectamente. Por eso os he dicho que este injerto es fácil, pero requiere su maña. Tened mucho cuidado al hacer el corte vertical, ¿vale? Intentad siempre ir por el medio. Esto en la teoría es un poco complicado, pero en la práctica vais a ver que es mucho más fácil. Por último, ya una vez los hemos encajado, los encintamos. En mi caso, como aquí da el sol y hace bastante calor, voy a poner un poco de papel de plata para que no se reseque el injerto. Pero bueno, con la teoría explicada, vamos a ver cómo se hace paso a paso y enseguida continuamos. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!